bueno pues parece es la conquista de jan ya italia tiene el objetivo ha declarado busca contra suecia sabíamos ahí está busca contra suecia peleando 135 disciplina lo que pasa que acá tiene 87 de moral está trayendo acá todo lo que tiene en la declarado fabián puede ser no sé british esta guerra también era algo que deseábamos bueno nos hemos quedado sin opella pero bueno no todavía puede volver a intentar tiene el caso feliz no lo sigue teniendo creo que sí creo que le dura bastante está metiendo suecia y todo pero está viendo todo el poder de fabián que le ha metido 500 cas y otros 130 y lo que queda todavía por venir todo el destacamento de los países bajos y suecia no deja de traer gente también se ha pegado bastante tiene mucho número también se tiene bastante número también pero no tiene la tiene 37 cas de de fondos se puede aguantarla también no tanto como es claro pero ahora se ha quedado sin el dinero educar ahora ya no aguanta está perdiendo 35 tiene que rellenar uy 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 vamos suecia cien cas más que tienen que venir aquí a reponer la moral que está haciendo bastante daño ahora al inglés y ésta va a ser top top si estamos en las batallas más que está va a ser de las más gordas si la consiguen aguantar lo tiene que traer todo suecia si lo tenía bastante repartido suecia por todo su imperio fabián tiene 117 cas de fondos tú fabián se ha enfadado dice grados vienen 50 cas más a proteger aquí oldenburgo están peleando en grassland o sea aquí no hay bono de que podrían haber pelado en oya y defendía suecia se oye lleva un menos algo como no traiga suecia a más gente bueno es que da igual lo que traiga hay 210 casa aquí esperando no es imposible 30 cada más por aquí pero están esperando 60 ha ganado ha ganado suecia que estaba mirando fabián porque estaba mirando en otro lado estoy seguro estaba mirando otra cosa ha perdido la batalla de ordenburgo y ahora suecia no avanza hacia frisia esos 92 cada podría hacer bastante daño porque no avanza hay guerra también está porque no se marcha se marcha se marcha se marcha se marcha porque creo que estaba tocando en corea y por eso ha perdido no ha rellenado a tiempo vienen más ingleses ahora 530 casa y tú 500 casa vamos a ver las fuerzas 1 con 72 versus 557 dios dios necesitan ha sido paz blanca contra francia verdad cuánta traigua tiene francia con nunca cinco años cinco años no sé tres no tres bueno 33 pero cinco años cuando lo hacemos y ya han pasado dos años no fabián edad de oro dicen fabián edad de oro fabián edad de oro son los últimos son los últimos 50 años 50 años de fabián edad de oro que más edades de oro tenemos la francesa también edad de oro francesa portuguesa no ya la tuvo italiana no otomana edad de oro otomana 400 cas en una provincia rendición incondicional italiana también enfrente a los otomanos se ha perdido y a lo mejor el otomano puede recuperar su ansiado balcán no sé si para ti todos se va a aprovechar o va a ser honorable honorífico mucho ya que ya que lo tienes ahí lo coges y fuera de hecho sí que ha firmado tío creo que no no creo que no pues no se lo ha pillado no quibris si ha pedido dos quibris que es chíos y chipre dos islas ha pedido el otomano bueno se contiene para que todo si blue el que rajea no entiendo nada esa guerra no la podía ganar francia ni de coña pero si la guarra no la quería hacer uk haciendo up a francia xd bueno están las tropas ahí otra vez en oldenburgo vamos a ver si hay batalla ahora mismo es la única que está bueno está también el italiano contra uca uca puede con todos tiene 70 casas aquí en italia tiene ocupada toda la península italiana el italiano dónde está dónde está el italiano en ningún lado no tiene tropas no tiene tropas ni armada la suicidó en kiosk pero no tiene nada no tiene ejército ahora mismo si se pone bohemia tonta le va a declarar es que voy a me le va a declarar pues igual depende cómo esté configurada la idea es que vamos que no sé por qué hace eso tío y estos otros que no se pegan están aquí mirándose más en la frontera a ver a ver qué estarán hablando decir uno contra uno cuando son dos millones cuatro contra uno sí bueno en realidad habría que mirar los números es uno con 95 millones 109 casa aquí son dos millones no perdón 196 perdón y 724 que son ya dos millones con con 32 millones con dos son dos millones 200 mil contra 700 mil y 346 que son otros un millón y tal y tal ya le ha declarado bohemia la declaró bohemia no pero italia bohemia italia bohemia sí y además con inmunidad este tío es que yo no entiendo de verdad porque hace eso ha roto inmunidad que cojones maldito rajero no sé si bueno es que no sé hablar luego con blue pero tío es joder la experiencia los demás tíos y hay unas reglas no hagáis eso por dios es que es de niño chico tío lo siento si te quieres ir te vas dejas el país tal y como está esto es tontería tío no hagas eso bueno el sueco y el inglés están mirando tienen territorios en la recta guardia esto se está mirando mal y ya está se está mirando mal ya digo el inglés no tiene tiene ya venecia le tiene está ya sé lo que está haciendo nunca le está dando nápoles a vallar y cal está dando nápoles a paya allá van ya se están pegando en oldenburgo me voy a poner boca porque sé que los de suecia tarde temprano ahora vale pues de momento nunca totalmente preparado 8 con 7 de moral 131 de disciplina y le está haciendo bastante daño al suco con los dados ahora ha sacado un 0 y un 2 5 cas de bajas 5 cas de bajas 5 cas de bajas 1 tiene que traer ahora probablemente esté toda la atención inglesa aquí vienen ya otros 50 cas más a poner fila de delante otros 30 cas más por aquí traen cañones también vienen también la segunda fila ya se van a poner 70 cas por parte de los ingleses por horningen tienen que pasar por frisia y está soltando el inglés dinerito 128 cas que tiene por ahí pero bueno le pide dineros a los a los mercaderes y listo recomponemos la deuda 180 casi en bremen esperando suecia entre 50 otros 50 cincas más al frente en oldenburgo están cayendo las bajas pero top 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 y la moral está más o menos igualada ahora mismo pone más moral el inglés tiene que recomponer la moral el sueco otros 30 cas más que vienen más que vienen no paran seguro que fabián no está conquistando américa o áfrica en inglaterra ahora como está en inglaterra está chetísima en inglaterra las provincias todo lo que está saliendo de ahí a que está haciendo más tropas está sacando unos orcos bueno dios es mordor tío azul debería revisar las cuentas porque que yo sepa y más 100 y 200 cal lo dan como 2700 que es posible como las hago a ojos sin la calculadora seguramente me han salido las cuentas mal pero bueno lo que está claro es que lo de eucar es brutal son dos cabezas que le saca o sea no hace falta que haya hecho las cuentas para demostrar el punto pero si tienes razón se vas ahí está el suco ya no veo más refuerzos vienen por aquí más por la isla de fin pero le quedan bastantes casillas por llegar a otros 60 que meten 70 que están llegando otros 60 que llegan por aquí se retiran los ojos 575 que había aquí están saliendo más orcos aquí en la isla mucha tela el francés cuánto le queda de tregua podrá ayudar al sueco querrá ayudar al sueco hombre yo no fabián le ha perdonado la persona por el momento yo la verdad puede ser puede ser y ahí está faltaba no sólo faltaba que cuando francia ataca a suecia un calé de paz blanca suecia también los chitauri están llegando a suecia chitauri están aquí los bohemias también la guía esta délica acaba de llegar aquí también a la mano la paz suecia contra la derrota qué cabrón qué cabrón la primera guerra difícil que tiene el cabrón bueno italia la está pasando verdadera bueno verdaderamente mal no sé si lo está pasando mal o qué pero tiene dos guerras una al 40 por ciento con nunca y otra al menos 25 por ciento ya la conquista de bosnia por parte de de la guarnición africana uqueña y ahí está el papa repartiendo en el tanga la batalla de la famosa batalla de tanga la batalla de tanga ahí se retiran los ingleses el papa ayudando a su amo en el cuerno de áfrica es verdad que aquí sí juegan bien y si tienen algún destacamento más pueden hacer daño al bolsillo probablemente son los que más cercan están de hacerle daño al bolsillo también es verdad que si otomanos y del y movieran ahora podían hacer daño en la joya de la corona que más que la india son las líneas del estés pero podría ser dice fabián que los fue que el fuerte de istri ha sido desactivado está súper indignado hombre no sé yo creo que está explotando el país claramente pues esto se revisará en un consejo de guerra y iremos viendo además ha habido paz ha habido paz entre los que fueos que son macho pero pegaros normal que han hecho más la blanca no tiene rival ahora no decía puede ponerlo más tiene que poner bohemia del y gran bretaña otomanos o portugal la opción clara es bohemia que se acaba ahora la tregua contra francia que ahora viene la segunda vuelta y que están haciendo en esta partida macho porque hacen eso está hoy la partida tosca aquí en europa con lo bonita que ha estado en en asia pero esta partida está siendo bastante tosca no pueden quiquear al italiano una vez está dentro del in-game no habría que hacer rehost gracias un muy siempre ahí al consejo más uno al consejo de guerra por alta traición y raje quit una de las muy pocas guerras que perdió que fue contra kilwa y etiopía recuerden eso qué desorden esta sesión si es verdad está siendo un poco tosca no se puede quiquear en el juego sólo al crear la partida para dos sesiones que queda blue negocio para que quede un nivel provincial con mucho como hicieron con con max es otra de las vías creo que es más sensata que hacer lo que está haciendo el italiano no lo sé yo probablemente negociaría eso aunque fabián pueda ser guarro a veces sabe jugar muy bien pero los demás ni siquiera les importaba fabián hasta ahora así que ellos no pueden quejarse de lo que ellos mismos provocaron por no frenar lo es como un uno contra dos y teniendo ese 210 veces más de dinero fabián no tiene la culpa de jugar bien decir uno contra uno cuando son dos millones contra un millón si calculamos las bajas antes esto me lo baja esperados adiós independiza un milán puede hacerlo es que no sé qué está haciendo para hacer cien por cien para boca ha firmado con bohemia se afirma con bohemia pues probablemente es de la guerra es de la guerra de bohemia se está descomponiendo absolutamente ha salido milán ahí que probablemente lo atrape el francés cuando le venga bien porque no te traigo a francia con milán vuelve tu zar a milán tu zar o la gente quería tu zar o mogollón los clásicos sí sí tu zar o tu zar o jugador top ahí está el francés rondando la gente que tiene cariño a tus armas las cosas como solo han partido bueno la parte de la y así la y así la y así la y ahora la he hecho el 100% a auca y a ver qué hace busca con con italia no sé si la manda alguna petición ya está en un menos 100 en milán se ha independizado por la paz que la mandado bohemia italia como tirar una acción que se construyó desde hace 200 años en una sesión en 10 minutos pues a vosotros que os parece que si fuereis el consejo de guerra qué qué cómo lo veis como lo veis ahora de momento ya nos queda solamente la paz esa tenemos guerras con ahí está casi me que se ha tirado por milán rápido son territorios bastante bueno van a durar bastante poco milán tiene 36 de desarrollo cremona 26 y brestia 25 telas que tienes tu provincia cristal grano no está nada mal está bastante bien además tienen fuerte verdad milán tiene bueno si tiene más uno de fuerte a no menos 9 que coño menos 9 este tiene nivel también y este también tiene los tres fuertes este territorio es bastante top ahí está poniendo las tropas solamente puede acceder a dos tendría que acceder desde brestia o probablemente si sube desde verona hasta arriba podría subir también creo que puede dar la vuelta no sé si él el fuerte se lo impide cuando acaba la tregua de francia y acá ahora lo vemos en el 78 noviembre 78 queda un año casi un año estamos a velocidad 2 ya ha habido paz de british italy naples naples vuelve en nápoles después de este esto que pensará el papa de esto después de la purga que se llevó a cabo contra los contra los napolitanos nápoles vuelve a ser un vasallo de gran bretaña y vuelve a aparecer en el mapa casi 200 años después de 250 años después de que muriera y grecia se ha formado también y crece también que dice el grupo de educa y atención porque ésta viene con premio hay algunas sí que tiene cores en italia y en otomanos interesante también grecia yo os digo son cosas que se puede permitir fabián porque tiene no tiene necesidad de tener aliados porque sólo puede y puede tener la grecia a nápoles afganistán y si se pone tonto bueno prusia es marca de bohemia vale esa no iba a estar sola esa no va a estar sola mucho tiempo pues puede que se haga otra nación más allá le vendría bastante bien a fabián lo que no sabemos tampoco es si fabián va a utilizar a sus vasallos para hacer word con que es que es una táctica también que conste para luego que mantona me la han partido ya lo hemos visto a ver a ver qué haría el consejo ahora sólo queda que el papa vuelva a italia bajada de bombo permaban bajada de bombo obviamente hay que penalizarle ni como lo ni como lo veis ni nada el último bombo yo a gente que hace eso le prohibía jugar esta mp sobre todo porque sobra gente que quiere jugar la gran campaña que maría roma pero el último bombo como mucho blue debe ser desterrado en las partidas de tres o cuatro no dejaría jugar a ese tío más a mí me parece muy serio lo de joder un país un baneo para la próxima gran campaña por lo menos yo soy yuca y me pido grecia último bombo o que no juegue por una gran campaña como quería barrilete churchill bajar la categoría de mp del eutres eso no lo entendemos bien las gran campañas son anuales como para meter un banco vuelve para allá a nápoles volverá para ya poder hacer el cambio es que no sé si es equivalente no no lo he pensado no creo que no se puede cambiar yo creo que no se puede cambiar que estás asignado a un tag es que el cambio de taques bajada de bombo si no es un cachondeo como pasó con el vasallo de malacá que se cambiaba de pasaje un vasallo y tenía tenía cambio penalización de hecho es una norma que vamos a poner para la próxima que no puedes si te matan o si te por ejemplo lo que le pasó a malaya en malaya tenía un vasallo y una colonia fue a anexionar el vasallo y el vasallo dijo ya me va a mencionar me puedo respawnear en otro en el vasallo y dijimos que sí por porque sí porque no conocíamos tampoco esto esto ya os digo las reglas van saliendo según la gente juega la partida pero es un poco injusto que te respawn es en otro vasallo no porque luego desarrollas etcétera etcétera a mí es que no me gusta ni que haya jugadores vasallos no sí está muy cierto a ver siempre y cuando haya una relación de 2 a 1 yo lo veo bien ni tanto ni tan calvo porque yo creo que los jugadores vasallos dan dan un poquito de sabor pero hay gustos creo que ha dado fabián rodas a grecia me parece y se ha quedado en nachos aquí para hacer un gallipoli los que fue el color de grecia es horrible sí que pico el momento de cuando declaró la independencia al papa en guerra con aragón qué sanción dirías tus un año me parece mucho pero viendo la de gente que hay ahora en el disco casi veo la creación de una segunda división que va no puedo es que yo no puedo partirme para una segunda división y yo os digo cuando se ha hecho otra segunda partida paralela es complicado mantener una partida durante tanto tiempo de hecho yo ni me explico cómo está así que adelante cómo hemos conseguido establecer esta entre comillas institución porque la gente normalmente no tiene continuidad no tiene continuidad no es lo que dice fabián no no tienen compromiso no yo le agradezco mucho a toda la gente que se queda aquí tanto a vosotros que la seguís viendo como a los jugadores que están echando aquí todas las tardes de todos los sábados con nosotros incluso cuando hay días que no tienen mucho que hacer cuando hay días que te pasas mirando la pantalla y mirando la pantalla por dos horas y media es para aplaudirlo no pero no suele pasar en todas las partidas la constancia brilla por su ausencia muchas veces esta fe implosionar aposta pero con todo con lo que le han metido a uch el último huecos para la up a francia dice aquí juan hostia muy bien visto juan probablemente sea ese último hueco busca que tiene cuatro relaciones diplomáticas de cinco y probablemente ese último hueco sea para la up de francia que no se le quita de la cabeza a fabián último bombo y hacer pasto para el ganado es una idea interesante en plan hacer unas clasificatorias para entrar en la gran campaña también lo hemos pensado y bueno antes estaba la 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 deathmatch que era bastante interesante lo que pasa que la la deathmatch no la juegan todos como un proceso puede estar interesante en plan los nuevos y la gente tiene bastantes acciones pues antes de empezar se juega una deathmatch y el primero los dos primeros son los tres primeros que para dentro me parece ya interesante lo podíamos mirar este verano cuando hagamos las reglas a ver en qué quedamos yo cuando termine esta gran campaña ya os digo yo paso al segundo plano me quedo a organizar ya la gran campaña 4 clasificatorias bombos orden etcétera etcétera reglas muchas cosas que hay que organizar y ésta vuelve en septiembre ya vuelven los directos a septiembre yo durante el verano probablemente el canal me juega alguna sp o algo de tranqui pero intentaré disfrutar de mi tiempo libre vosotros disfrutar también del verano coño que pasó lo tenéis en españa hay que ir a la piscina o a la playa oa donde os guste salir con las niñas y eso y nada y en septiembre nos volvemos ya cuando venga el frío pero bueno iremos viendo esto iremos viendo ideas sois bienvenidos también al disco para aportar lo que queráis comentar ideas yo voy a ir a hacer eso sí lo tengo claro que durante el verano en el disco voy a hacer un hilo para la gran campaña 4 en el que vamos a ir haciendo entre comillas diarios de desarrollo de la gran campaña 4 sobre cómo va a ir quedando las cosas cosas que pretendemos cambiar y tal y os iremos informando por lo menos para que haya algo más de luz y que los jugadores o los pretendientes que haya puedan puedan apuntarse puedan informarse etcétera etcétera estaremos ahí si no estoy yo están los moderadores y tal que responden las las dudas que tengáis automanos también le han estado haciendo eso toda la partida en plan atacarlo constantemente italia incluida entre los abusadores y no ha hecho todo lo que ha hecho italia en basado si en colonias no para los los subs dice caro far los tipos en las colonias son una sobrada el único que realmente le ganó por un tiempo a la uca potente fue estados unidas y su guerra de guerrillas patito se moviliza creo que está haciendo esta que de 40 de 50 por ahí anda tenemos guerras de ellas solamente se mueve francia contra milán que está tirando los fuertes y tenemos a francia de nuevo a francia perdón a inglaterra de nuevo en américa aprovechando de la boca aquí lo dijimos también en la sesión pasada que kim el nombre más raro de guerra miran de la guerra contra british mayem pero a new client state name imperialist es que han roto esto tío es que fabián ha roto el juego es imperialismo vale es tomar la capital aquí y vamos a ver qué pide sabián fabián es que ha roto el juego tiene dos millones de tropas más la del basal swarm que harán unos 200.000 pueden hacer probablemente es que hay un país que se llama así mayem pero el año klein y en este y cuatro pero no sé dónde está usted está dicho no puede ser está en japón a este naranja sí en aquí mayem pero a new klein state los apagados a la gente qué es eso tendría que explicarlo tío además esto es de chin tío esto no era coreano que hace chin aquí esto no lo hemos saltado era de malaya de malaya y algo de eso ha hecho china y que no le ha saltado bien pero todo eso va a ser buqueño le han saltado algunos revolucionarios pero nada que le cause problemas y bueno supongo que busca pedirá lo que queda de japón no sé si vivirá estas zonas de haisú la costa no se tiene compañía comercial aquí sí probablemente la compañía comercial y deje ya a chin en él en el interior le corte el acceso a la costa no sé si aquí en el norte esto no sé si le interesa creo que no le interesa pero bueno ahí está voy a seguir leyendo si hay gente en américa y no hay gente en las colonias pues pasa lo que pasa con gente en las colonias americanas se hacen de oro y su señor todavía más el mod que estabas haciendo estará para la gran campaña 4 el mod que estábamos haciendo al final está virtualmente en pausa porque la gran el ahora blue está la que ando encima encima de todo la guía para el mod que estamos preparando está en pausa virtual porque el próximo dlc que van a hacer va a tocar muchas cosas esperamos que van a tocar muchas cosas o de momento eso nos están dando a entender los diarios de desarrollo están tocando elementos que fallan después de haber hecho 40 expansiones y tal y toda la gran expansión que van a darle al catolicismo al sacro a la zona de alemania y eso esperemos esperemos nos llevamos luego las manos a la cabeza y arrepentirnos pero lo tenemos en pausa hasta ver qué van a hacer porque si no 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 podemos tocar nada lo que está claro es que el tema de las compañías comerciales y eso está chetísimo está muchísimo estaría retocable pero lo difícil de tocar este juego es que si tocas un sitio desbalanceas en otros es el efecto mariposa es una mierda los problemas que se lo lleve todo un país todos ellos siguen insistiendo que el problema es el monopolio no es un problema que tenga compañías comerciales el problema es que solamente las tiene él si hubiera competencia si hubiera castilla o algo hubiera más competencia también en las américa tampoco vale que castilla y portugal se reparta del mundo como ha pasado en todas las demás exactamente exactamente pero bueno las grandes campañas salen como salen y es en función de los jugadores la manera de jugar que tengan fallan ahora mismo tiene el 100% en el canal inglés y aquí se maneja mucho dinero así se maneja mucho dinero y lo recoge todo holanda no podría haber muerto holanda tenía que haber quedado por lo menos por lo menos hay algunos países pero creo que también pasa lo mismo con lo de italia creo que italia puede ser útil en otros aspectos porque pasa mucho y cuando juguemos otros sp pasa bastante también que tú tienes que tienes tu nación y tienes tres vasallos el límite con tu nación y tres vasallos o tres aliados es más alto que si eres tú solo con los mismos territorios entonces son italia es que está subido al carro de francia y ya está estaba muy divertida la partida cuando estamos atacando el otomano pero cuando francia te rompe pues ya no es justificable el raje de italia en este caso claro ahora que no están las cosas guay pues no se entiende también es verdad italia está haciendo ahora ejército tiene ya 20 casas en sicilia 20 casen en cerdeña portugal puede atacar a inca cuantos ya muriendo hay una inca también nuevo papá el papá es el papá y que ahora mismo tengo aquí eeuu contra british brasil porque eeuu está aliado con shaun y solo pues todo esto todo esto es que todo esto va a ser se está troleando a portugal todo esto va a ser inglés todo todo porque no ha habido competencia francia no ha querido vivir a las américa francia no ha querido y tampoco a las a las compañías comerciales ha cogido guinea pero bueno se ha contenta con eso suecia ha pillado exploración tampoco o intentarlo sólo se ha comido toda la bestia claro ya os digo son es cuestión de entender al juego de practicar de tener experiencia y de saber que bueno hay ciertas cosas hay ciertos países que vienen bien que sigan jugando porque dan o sea por ejemplo otra cosa colonizan más rápido dos países que uno de hecho mucho una de las tácticas es hacer vasallo a un país que tenga ideas coloniales porque te coloniza por ti entonces a lo mejor te convenía a lo mejor porque ya os digo el tema de españa era algo más de castilla era algo más difícil aragón portugal estaba la cosa un poquito apretada por ahí pero a lo mejor convenía que castilla hubiera hecho alguna colonización por eso digo hay veces que merece la pena dejar vivo a gente si no te hace falta tener tanta extensión muchas veces con el desarrollo consigues esos números fíjate por ejemplo fabián tiene muchísimos pero técnicamente el territorio de fabián son las islas y holanda todo lo demás son compañías comerciales pero no es la compañía comercial es lo que está límite así la compañía comercial es brutal eso lo que estamos hablando y en los edificios del límite que también están rotos porque cada provincia le metes un edificio del límite de nivel 2 que son más dos de límite pero duplica claro y vas juntando provincias y saltas igual mil de límite extra tendrá fabián por edificios sólo está japón peleándose contra peleándose contra inca perdona lo está destrozando lo está destrozando ha desembarcado para nada dime perdón ha partido 7 o 7 y media acá también está roto por el diseño que tiene del juego pero bueno es cuestión de los jugadores saber ese tipo cosa sabes que busca está roto sabes que las compañías comerciales están rota por lo tanto habría que haber atado un poco más en corto a boca en mi opinión que lo que se ha atado en corto a automanos porque a tomar se ha atado muchísimo en corto eso es otro otro error también de casi me vale si quieres pegar la pégale a tu manos pero no descuide es la uca tampoco totalmente yo digo le podía ver él ha tenido yo creo que francia ha tenido la vez en muchas ocasiones sobre uca y podría haber utilizado los países bajos para hacerle daño mantenerlo ocupado por lo menos hacerle perder dinero ralentizarlo un poco está claro que no le vas a hacer un 70 por ciento de work con está claro a lo mejor lo haces un 2 o lo cansas pero no sé es que ha sido evitado totalmente suecia ha tenido una sp tampoco ha tenido más ambición luego de meter tropas en el congo hacer daño a la sp lo han dicho los subs en youtube y tal también es verdad y esto es algo que hay que producirle a sucia que suecia si se ha sabido jugar en ese sentido con con rusia sucia podría haber aplazado a rusia y rusia sigue viva porque es conveniente de que haya una rusia es que es mucho más rentable de que haya una rusia a que suecia haya ocupado toda la parte de rusia y se ponga suecia aquí en en crimea es más rentable que esté rusia pues ya tiene unas ideas tiene un gobierno etcétera etcétera pero bueno son decisiones de los jugadores y ya os digo son forma parte de la experiencia la experiencia que tienes contra otros jugadores ya sabes cómo juega casimir cómo juega para ti todo fabián los grandes cómo juegan los nuevos bueno a lo mejor te cuesta un par de años más pero pero bueno se termina aprendiendo hay gente que ha venido nuevo aquí creo que start well es nuevo la cual está muy contento por ejemplo quien más me dijo que estaba muy contento se lio pobre que ya creo que ya no existe pero se lo está en el cielo pero se leo me se quedó bastante contento tengo mucha gente que está contenta porque ha sido su primera experiencia han aguantado bueno aguantas hasta 1700 de puta madre haces puntos y te retiras en el bombo 2 con los 400 puntos de puta madre o con 176 como tiene japón coño pues ahí estás sabes pero yo creo que es cuestión de disfrutar la partida de que le sirve ahora a italia tener 10.000 puntos habiendo hecho lo que ha hecho porque ahora lo vamos a poner un consejo de guerra y a ver qué le sale no tiene sentido que hagas 10.000 puntos y acabas en el bombo 3 o más abajo incluso o más abajo no lo sé yo lo iremos debatiendo y a ver qué sale tenemos hay guerra bueno tenemos la de fabián que está contra los siroqueses voy a poner a fabián de hecho para ver los el word score la tregua con francia me parece que ha acabado ya si la tregua con francia ya acaba puede declararlo no sé si va a esperar a las y media son y 55 pero tiene la de china al 9% y tiene las de los shaun y que ya ha acabado la de chin la de shaun y la tiene al 5% ha cogido los territorios que había aquí en dios no ha pedido más ha pedido más territorios en china ha pedido territorios en japón yo sí creo que tiene aquí territorios que no los convierte porque no le da tiene puntos yo creo que le da pereza pero ha pedido bastantes territorios está pidiendo ahí la guía de un 11 y ahí está ching que se está retrocediendo hacia él hacia el interior hasta el desierto está aguantando como puede le quedan 41 años a ching pero ya te digo como pierda mucho fuelle chin pierda toda esta zona de china y se quede solamente en la estepa luego en el ruso probablemente pero en una guerra tampoco te lo comes en término ah 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 Gracias por ver el video.